¿Tres palabras que describan a Christopher Paul Gardner? ¿Por qué papá de primera? Porque nunca he tenido uno. Así que este fue mi regalo a mis hijos, les dar algo que nunca he tenido. Un vacío tan grande, ¿con qué se llena? Estoy lleno. Estoy muy bendecido. Estoy saludable. He visto a mis hijos. He criado a mis hijos como un hijo único. Y ahora están pursuing sus sueños. Y estoy en una posición de hacer cosas que realmente quiero hacer con mi vida. Estoy lleno. Usted es más que multimillonario. ¿Qué cosas no compra el dinero? Felicidad. Ellos no lo vendan. No pueden ser manufacturados. No pueden ser comprobados. Su salud. No pueden ser vendidos. No pueden ser comprobados. Yo, entonces, soy multimillonario como usted. Ok, entonces, ¿y por qué trabajamos tanto por el dinero si no nos garantiza la felicidad? ¿Por eso? ¿Por qué trabajar por el dinero? Hay personas que trabajan 24 horas, que no descansan por perseguir el dinero, por obtenerlo. Porque no saben. Porque no saben. Hay personas que yo sé que tienen todo el dinero en el mundo, que son personas muy, muy desgraciadas. No es sobre el dinero. Es sobre, no puedo estresar esto suficiente, tu salud. ¿Cuál es el error más grande que una persona puede cometer para encontrar la felicidad? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Cuántos nietos tiene? Uno. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yes! Uno. ¡Es una pequeña chica, Cinco! ¿Qué es su nombre? Su nombre es Brooke, pero yo llamo a la HONEY BEAR. Y me llamo a la HONEY BEAR. ¿Qué quiere dar? Eso me hace feliz. Sí, eso es absurdo. ¿Qué quiere decir? ¿VAS? ¿VAS? ¿VAS. ¿VAS? 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 que quieren con sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira los dedos. Funky, funky. ¡Soy eso!